Y en Honduras, luego que el ex candidato presidencial, El Salvador Narrala, se levantara de las mesas de negociación, los representantes de las Naciones Unidas han solicitado que regresen en aras de alcanzar la paz en el país. Igor Garafulli, coordinador permanente de las Naciones Unidas en Honduras, aseguró que el proceso de diálogo en el país centroamericano avanza poco a poco, a pesar de que reconoció que ha habido momentos de retraso. Entre tanto, el ex candidato presidencial de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, aseguró que sus representantes no continuarán participando de la mesa preparatoria al diálogo porque, según él, no existe voluntad política del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para resolver la crisis electoral provocada por lo que Narrala y su organización han denominado un fraude. Además, exige al mandatario hondureño a enviar un decreto al Legislativo para que lo resuelto por el mediador internacional, cuyo nombre saldrá de una terna consensuada en la mesa de prediálogo, sea de carácter vinculante. Agradezco las buenas intenciones de Igor Garafulli de la ONU. Retiré a mis representantes de la mesa exploratoria del posible diálogo porque el gobierno y el Congreso Nacional ignoraron el fraude electoral y al mediador internacional con autoridad vinculante. La mesa dio resultados y la solución es que Juan Orlando Hernández debe enviar decreto al Congreso Nacional. El domingo 15 de abril, los miembros de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, coalición que lidera el expresidente Manuel Zelaya y que llevó a Salvador Nasral a la contienda presidencial, tendrán una asamblea para definir el futuro de la organización y las acciones que ejercerán para rechazar lo que han calificado como un fraude electoral.